El gobierno busca incrementar los presupuestos de seguridad y defensa para el próximo año. Esta situación llevó al ministro de la Defensa, René Monroy, a reunirse con la Comisión de Hacienda del Congreso para explicarles en qué utilizarán los más de 170 millones de dólares que han solicitado. Y hay otra parte que son para aeronaves y también para aplicaciones. Sí, después estamos a perseguir. Entonces, yo lo estoy poniendo acá, lo que está pronto y lo que está para cinco años. Entonces, hay cosas que se pueden hacer con el presupuesto. Por ejemplo, de lo de CIVA, que hay que contestar a usted. Dentro de lo que era el 1% del presupuesto de inversión, eso se considera parte de para CIVA, que son comunicación y ciberseguridad. Algunos diputados también cuestionaron el incremento excesivo que tendrá esta cartera de Estado en el rubro de gastos financieros para el próximo año, pues reflejan más de 19 millones de dólares. De 642 mil, creo que pasa, a 19 millones 723 mil. Uno dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Qué comisiones pagan? Y después, preguntando, resulta ser que ahí han puesto, al parecer, los famosos 20 millones que pidieron para comida de la tropa. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué no la ponen en el renglón que deben de ponerla? Si no, que tratan de ocultarla en los gastos financieros. ¿Cuál es la razón? Entonces, ya ahí tú te empiezas a preguntar, entonces aquí hay gasto escondido, esto no lo quieren usar para eso, sino que para otra cosa. Aseguró que este dinero también reforzará el presupuesto del Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada, ITFA, que enfrenta un déficit de 1.60 millones de dólares. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Gracias.